El Coco Roldán que empieza a tomar contacto con la pelota. La pisa, Roldán la hizo bien, se abre mansilla la pelota por un costado para la petina. Va a venir el centro al área, bueno para Olego, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento Franco, Olego, con un guante se la puso la petina en la cabeza de Olego que no dudó. La puso junto al palo por Olego, por el 9, por el goleador, Sarmiento 1, Atlético Paraná 0. No había pateado al arco, no la había tocado y la gas y todavía no la tocó el arquero porque esta fue directamente hacia adentro. La tiene la petina, el centro perfecto, cae en el área chica, creo que el arquero podría haber salido, Oscar me parece que se quedó demasiado. Y para un delantero como Olego, un especialista además también del juego aéreo, eso es una sentencia de muerte, ¿no? En este caso...